De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos avanzando, estamos avanzando en este espíritu del Señor En ese espíritu de confianza, en ese espíritu de vida que es Él Con este librito de los cinco minutos del Espíritu Santo Más a los hechos de los apóstoles cuando lleguemos a fin de mes Pero ese cimiento de vida que vamos a tener Hermano, hermano querido Es el cimiento de la fe, del amor Y nada ni nadie nos va a echar abajo Nada ni nadie, nada que esté pasando Que estos problemas, que la iglesia, que aquí los cura, que los obispos Nada, son personas que se equivocan Son personas que hacen lo que no corresponde Son personas que hacen aberraciones Sí, pero yo nada me echa abajo Nada me hace dudar de mi fe ¿Sí? Bien Y mira, vamos a ver hoy día Qué nos toca en nuestro librito Y sabe que hay cosas que nos van guiando Que nos cuentan el santo del día también Y también hay oraciones Y hoy día nos toca una oración Y como ustedes me han dicho Que algunos están trabajando Que algunos están ahí con una actividad Que igual escuchan de repente Pero no pueden así concentrarse Bueno No coloca después Pero si tú puedes concentrarte Puedes un segundito Concentrarte Cerra los ojitos Y ir siguiendo esta oración Y si no te acuerdas Después La reza Aquí sacas palabritas Te acuerdas De más o menos el contexto Y tú Con tus palabras Haces una oración Mucho más linda Para el Señor Y mira Digámosle Espíritu Santo Tú eres alegría Que desborda Que se derrama luminosa En cada criatura Muéstrame la belleza Y la bondad De las cosas pequeñas Enséñame a buscar siempre Algo más en la vida Porque mientras hay vida Hay esperanza Ayúdame a probar La alegría De Jesús resucitado Dame la potencia De tu gracia Para que todo en mí Sea un testimonio De tu alegría Amén Aquí Estamos diciendo Que nos enseña A buscar algo más En la vida No quedarnos ahí Y que podamos realmente ¿No es cierto? A buscar algo Porque mientras hay vida Hay esperanza Entonces Hermano, hermano querido Anar No desesperanza Anar No a impaciencia Anar No al rencor Anar No nada Tenemos al Señor Y eso me da Esa alegría Y me ayuda A ser paciente Sobre todo con los demás Como él Es paciente Conmigo Y ahí Dentro de la oración Que le hacemos Digámosle todos los días Señora, ayúdame Ayúdame a tener paciencia Con los demás Señora, ayúdame a perdonar Señora, ayúdame a ver Las cosas positivas Las cosas positivas Que tiene el otro Así como me gustaría Que vieran en mí Y esto es lo que me ayuda Lo más positivo Que hay en la vida Lo más alegre Que hay en la vida Porque es la vida misma La verdadera vida Por eso Espíritu Santo Ven, llénanos Llénanos Para que seas tú El que actúa en nosotros Y mira Aquí Ya vamos Avanzando Vamos en Hechos 3 Y veíamos el otro día Como sanaba ¿No es cierto? A un paralítico Y veamos ahora Qué es lo que nos dice Al ver que Pedro Y Juan Iban a entrar en el templo Les pidió limosna Entonces Pedro Acompañado de Juan Lo miró fijamente Y le dijo Míranos Ellos Lo miraron Esperando recibir algo Pedro le dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que doy Lo que tengo Te doy En nombre de Jesús Nazarero Camina Palabra Palabra De Señor Ahí Iban al templo Ya Y había Un enfermito Que estaba ahí Siempre Conocido por todo el mundo Y lógicamente Que miran a Pedro Y pidiendo limosna Le estaba pidiendo Unas moneditas Y qué es lo que hace Pedro Le dice No tengo oro Ni plata Pero no voy a dejar De ayudarte Mírame En el nombre De Jesús Nazareno Anda Levántate Y él se caminó Dejó ahí Hermano Y salió ¿Qué significa Que tú vas a hacer Andar a los cojos Que vas a hacer Andar a esos Sí A los cojos No físicos A los cojos Espirituales A esos que están ahí Que no saben caminar Que no están ahí Y tú No tengo plata Yo no tengo nada Que otros los ayuden Hermano Hermano querido Tú Y yo Podemos ayudar Espiritualmente A tantos Que están cojos Están esperando Una oración Tuya Una palabra De consola Tuyo Un gesto De amor Tuyo Para levantarlo Así que Digámosle Señor Ayúdame A ayudar A ayudar a los demás En su fe Y en tu amor A ayudar a los demás A ayudar a los demás Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está acechando y ya son tantos los que han caído que no me atrevo ni siquiera a contarlo Si por el luto el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está robando Y ya son tantos los que han perdido que no me atrevo ni siquiera a contarlo Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego, así como tantos, por eso te entrego así como tantos Mi corazón para que besas tú Mi corazón para que besas tú Mi corazón para que besas tú ¿Para qué venzas tú?